¡Muy buenas noches gente! Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de SuperPrincessPitch, en donde nos iremos a enfrentar al jefe, y tenemos esta misión especial, que es como así con gusanitos, y yo lo tomo, y hago volar a la princesa más arriba, hacia el cielo, y bueno, mientras hago esto, les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube, donde encontrarán mejores videos que este, porque, no lo sé, hay mejores videos que este en mi canal, supongo, no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Son... Goombas, y ya, lo logré, bien, ya, ahora tengo que tener, como, precisión, ¡Ahora! ¡Bien! ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¡Eso fue todo! Y hemos llegado donde el jefe, y vamos a entrar a la tubería, y nos enfrentaremos con él, ¡Pero lo quiero! Ya entremos ya. ¡Entra, princesa! ¡Entra! Y enfrentémonos a... ¡Ah! ¿Es que es un toat? Bueno, ya. ¡Eh, toat! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Pichipiraña! ¡Ha vuelto! ¡Quiere pelea con la princesa ahora! ¡Pichipiraña! ¡Eso viste Super Mario Sunshine! ¡Y ahora estás contra mí! ¡Ya! ¡Vamos a enfrentarnos a ti! Primero vamos a comernos a este niñito, que va a ser esta cosa, como para enojarse Terremoto, ¡Auch! Eh, ya, llanto, para que la planta crezca, ¡Listo! No importa, no importa, esta planta creo que se queda eternamente así, así que... ¡Dejamos agarrar esto! ¡Lo necesito! ¡Auch! ¡Oh, Dios mío! Ya, ahora, llorar, y llenémoslo de agua, tiene que morir igual que en Super Mario Sunshine Ahora, convertamos esto también para... Para... ...tenerla también por si acaso ¡Upa! ¡Afa, ja! Ya, es hora de llorar Princesa, llora, 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 y llénale de... Llénala a la aguata con agua y matala ¡Y! ¡Le mataste! ¡Perfecto! Cuidado ¡Uh! Ya, vamos para acá ¿Va a ser el... ¿El remoto? ¿Sí? ¡Lorar! ¡Y sufre! Llénate tu estómago Con lágrimas de princesa Y ahora está en nivel Dos Y ahora se va a poner más pesado Porque ahora está volando y está brillando, qué miedo ¡Está rojo! Me odia ¡Ay no! Ya, ahora no puedo pegarle de aquí Igual necesito vida y magia Así que voy a comerme esto De tranquilidad, tranquilidad Vamos a comprar esto para más tranquilidad Vamos a ver aquí, de aquí Y listo Ahora, llora, llora princesa No, no le Si le dabas, princesa, si le estabas dando con agua A ver, a ver, a ver Calma, calma, calma Calma, 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 calma Ay, no, no, no Ya, ahora sí Llora Sí, sí, sí Llena el estómago con agua Y golpeala Pero Oye, yo la golpeé No va a mí Esto no me va a gustar Esto me va a doler ¡Ay! Eso no duele No me hace nada ¡Ja! Estupida Estupida Vigipiraña estupida Te pones al lado mío Y eso es Y eso no sirvió de nada ¡Oh God! ¡Oh God! ¡Oh God! ¡Oh God! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Miercale Voy a morir ¡Morí! ¡Oh! ¡Fuck! Me encerraron Me Me ¡Ay! Soy un estúpido Bueno Vamos de nuevo Eh ¿Quieres esquivarlo? ¿Esquipearlo? Sí Sí, ya lo hice Así que Eh, los veo ahí cuando ya tenga una sola vida ¿Ya? Pauso ¡Resumo! Volvimos Estamos aquí Volvimos a enfrentarnos a Peach Viraño Está aquí al lado mío ¡Me quiere matar! Y, y, y Está acercándose mucho Y, y, y se fue Y ahora ¿Quiere que Que echarle agüita? ¿Equitarle agüita? No, no llego No, no llegaba Prefiero Esperar el momento adecuado ¡Va, vato! Va, va, va Va a gritar Ay, no me gusta que grite Porque cuando grita Me, me manda la cresta Pero una desgraciada Ya Aquí no se puede hacer nada Aquí, aquí Hasta aquí llegaste Pitipiraña Hasta aquí llegó tu reinado de dolor y sufrimiento ¡Muere! Y vomita Cetoat, por favor Que yo lo necesito Gracias Gracias ¡Ah, sí! Es el Toat mayor Porque es un solo Toat ¿Y por qué? El paragüitas Perry estaba triste Eh, bueno Estamos en un campamento Y descansando Oh Y Perry Está soñando algo ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Perdón, mejor dicho ¿Por qué estoy durmiendo aquí? ¡Ey! Alguien se acerca ¿Ah? ¿Qué fue eso? Ok Fue algo extraño Pero me parté Creo que me quedé dormido Creo que Fue un sueño sobre mi pasado Ah, bueno No hay tiempo de perder Vámonos a matar enemigos Eh, bueno Y así hemos terminado la área 1 de la Dida Plains Con un total de 16 Toat ¡Completado! Y vamos a ir a 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 la tienda De Toat Porque yo quiero Comprarme algo Con mis 400 monedas Sí Quiero comprar el Fruit El Fruit Sí, Fruit Sí, el Fruit El Fruit Bella Dámelo por favor Toat Muchas gracias Y ahora tenemos una nueva habilidad Que podemos flotar en el aire Es increíble Vale, gracias Toat Eh, sí Me voy Chao Gracias por comprar aquí Después iré allá Con más karma y todo Iremos a la área 2 Who's Wood Entremos ¿Qué nos encontraremos aquí? No tengo la más minimidad Y vamos al mundo 2 de 1 Como ustedes saben No hay mucha originalidad En los nombres de los niveles Eh Vamos a tomar esto Y yo creo que visitaré al Toat De nuevo Pero en un futuro Un poco Un futuro más rato Quizás en el siguiente video No sé No tengo tanta plata Tengo que juntar plata Estoy Pobre Bueno Con esa habilidad ahora puedo hacer esto Puedo flotar Espérate Puedo flotar Ven Es muy útil De hecho la puedo comprar en el primer nivel Pero no lo Nunca me ha gustado ser en el primer mundo Con la wea Eh, con la wea Con el objeto Conseguido Me corregí un poco Porque Pase que Algunos de ustedes son de otro país Entonces A veces no entienden lo que digo Entonces ¿Por qué uso modismos de mi país? Entonces prefiero Evitarlos A ver Eh Yo creo que voy a usar ese que está allá El de lejos Porque estoy buscando Una estrada secreta O no Eh, no sé Igual podía llegar solo Con esta habilidad ahora Pero Igual Voy a seguir revisando con más calma Sin caerme Princesa Por favor Vamos Buscando A ver Es que yo tengo la noción De que había algo secreto Sí, ven Ahí está la tubería Que yo estaba Buscando Y entremos De aquí Que hay Algo secreto Oh Esos hijos Llorando Pobrecitos No deberían llorar Aus Ajá Te comí Eh, ¿cómo vengo allá? Subiendo con el viento ¿Será? A ver Ahora Sube, sube, sube Sube, sube, que hay ahí Ahí está toda Ya, ya Pero espérate Nos perdamos magia Nos perdamos magia Ok Perdí la mitad de la magia ¿Puedo agarrarla? No llego Ah ¿Cómo hago esta cosa? ¿Cómo hago esta cosa? ¿Cómo hago esta cosa? Si el A ver Sube, 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 sube Mátalo Sube, sube, sube Llega, llega, llega No, no llegué No llegué No llegué No llegué Ah Pauso el video Cuando recupere magia Pa Ok Regresamos Estamos aquí de nuevo Vamos a ir Volando, princesa Ahora que tenemos Mucha más que podemos Desperdiciar, de hecho Y Para Y le veremos El primer Toad Gracias Gracias por liberarme Me voy Ya Y aquí tenemos Un segundo Toad Que aún no podemos ir a ver Vamos a ir a buscarlo Vamos, princesa Por los Toads Pobrecitos perdidos Y ya sabemos A dónde tenemos que irnos Vámonos de aquí ¡Corre! Y agarra moneditas Porque son útiles Y necesarias Ya vieron Que compramos objetos Y Habilidades Nuevas Que son necesarias Medio RPG En ese sentido Oh Un Toad secreto Vamos a ir por acá No, aquí hay monedas Bueno, igual No me quejo Las monedas son buenas Las monedas son buenas Son buenas Un Koopa Troopa Volador Enojado Ok No es solamente Una tortuga No es solamente Una tortuga Que vuela Es una tortuga Que vuela Y está enojada Ok Ya 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 me estoy traumando A ver Toma Toad Ya Listo Sigamos Toad Debería estar Por acá A ver ¿Qué hay acá? No sé ¿Qué hay acá? ¿A dónde llegué? No me tinca Voy a seguir buscando a Toad Es mi Misión sagrada Ahí está el Toad Ya Y será en esta tubería No sé Tal vez por ahí Pero algo me dice que no Algo me dice que es por acá O algo Hay algo Otra cosa aquí Importante No sé Ustedes saben que yo Reisto Trato de revisar Todo el nivel Al menos Super piece of pitch Agarremos Oh Una nota musical Que en el emulador No me deja que se vea bien Pero bueno Agarremos notas O sea Monedas Y algo me dice que me vaya A ese Tubería Mágica Que vivimos ahí No sé Y como que ese Koopa me intentó matar Y se suicidió Con el intento Y no Y no lo logró Bueno veamos Metámonos aquí ¿Y qué pillamos? Encontramos a un ¿Cómo se llama ese pescado? ¿Se fue el nombre? Se llama ¿Cómo se llama? Se llama Chip Chip Ah Se me va el nombre No Algo me dice No sé Voy a seguir revisando Si no Me vamos a un nivel De nuevo Hay algo acá No No había nada Ese Ese Koopa Troopa Me traí solo Antes de ir para allá Voy a seguir revisando El nivel Porque muchas cosas Queda para allá O no No sé Vamos a ver Vamos a ver Hay algo acá Sí Hay cosas Ven Aquella tubería No sé No sé a dónde Me llevará Esa tubería Me lleva al siguiente Toad Bien Hemos encontrado Al segundo Toad Que está atado Y se libera solo Cuando yo lo libero Es raro Cuidado con ese Esa mamá Goomba Con alas Que está liberando Sus hijos por ahí ¿Qué hay acá? Balas Eh Cajita Propamos cajita Propamos cajita Propamos cajita Era la lotería Esa caja Me costó mucho romperla Mientras más cuesta Más cosas hay Ya Terminado el nivel Ya Vamos a ir a buscar Al Toad Que nos falta Que ya sabemos Dónde está Y vamos para allá Devuélvete princesa Y métete a la tubería De nuevo ¿Por qué? Porque tienes que devolverte Para el Toad Porque si no Ese Toad Murirá de hambre No Nunca mueren los Toad Nunca he visto Un juego de Mario Donde los Toad Mueran 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 No A ver ¿Cómo me voy a recordar? No Muerte nunca Cosa terrible Sí Pero muerte Nunca ¿Qué le ha pasado? A los Toad Que yo he visto Sigo que se convierten En hongos morados En Mario y Luigi Partners in Time Y he visto también Que se vuelven como gordos En el Boxer Inside History Pero ¿Muerte? ¿Muerte como tal? No Ya Cállate y sigue jugando ¿Ya? Y Aquí está el Toad Al fin Ya Y hemos liberado El tercer Toad Muchas gracias Ya te puedes ir Y ahora que con el permiso Del Toad Me retiro Hasta luego Y creo que dejaremos El video hasta acá Porque está muy largo Y ya Ya a partir de este nivel Los Toad Ya son un poco más complicados De conseguir Un poco nomás Los últimos mundos Ya son Ya es Difícil Difícil Del verbo difícil No es No es sencillo Pero ya Terminamos de liberar Speed Moon Curri Estoy exagerando mucho ¿Verdad? Oh balas Y las manos Y Vamos para allá Y Y sigamos Y Vámonos Y terminemos el nivel Con estilo Esta vez Ah Nunca lo voy a ganar Nunca 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 Voy a ganar 50 monedas Con la estrella ¿Verdad? Dímelo Bueno ya Eh Dejaremos la edición Hasta acá Muchas gracias por ver Y nos veremos la siguiente edición De Super Piece of Peach Donde encontraré Y seguiremos avanzando En el universo de Who's Wood A ver hasta donde llegamos Yo creo que daremos Como 3 niveles más Y después No sé El jefe No sé Ahí veremos ya Mucho Eh Como ya dije Muchas gracias por ver Y bla 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 Ella Se me cuidan Nos vemos Adiós No olvides colocar me gusta Al video Y suscribirte a mi canal De YouTube Además de buscarme Por Twitter Y Facebook Donde encontrarás Mi actividad más reciente Gracias por ver mi video